Se presenta una denuncia de un comerciante del barrio Compartir, quien afirma que los carros se están estacionando en lugares prohibidos, obstaculizando el paso a peatones. Algunas vías de la Comuna 1 están congestionadas a raíz de los vehículos de carga y de los automóviles que se parquean a un costado de la vía, invadiendo el paso de un carril móvil e impidiendo la visualización para los peatones que necesitan pasar la calle. Comerciantes de la zona hablaron con Noticias 10 sobre su inconformismo con los dueños de los vehículos y nos contaron sobre algunas de las prácticas que estos realizan. Así siempre incomoda la pasada de la gente, no es tan pasada, trancan las bucetas que vienen y todo, los peatonales y todo, es incómodo de todas maneras. ¿Qué tipo de vehículos son los que se parquean en esta zona? Sí, camioncitos pequeños, automóviles, camperos y camiones. ¿Qué tipo de actividades hacen este tipo de personas? Traen mercancía para el supermercado y otros traen sus carros, los dejan ahí, no hacen ningún trabajo. Además, algunos habitantes nos manifestaron tras cámaras los peligros a los que muchos se exponen al momento de tener que cruzar la calle, pues se afirman que los vehículos en su mayoría son de carga y por ende son altos, impidiendo la visibilidad del otro carril por donde pasan los colectivos a gran velocidad. Entre las preocupaciones que más impacientan son a los padres de familia, quienes deben cruzar con sus hijos para dejarlos en las diferentes instituciones educativas que quedan por la zona. Estos vehículos también tapan los espacios de rampla para las personas con algún tipo de discapacidad, aumentando así los riesgos de accidentalidad. La comunidad pide a los comerciantes que busquen espacios autorizados para el cargue y descargue de mercancía, dejando libre el espacio vehicular y ayudando así a mejorar el tema de movilidad.